muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones jenny berenice reinoso luego de ser cuestionada por algunos periodistas sobre los sobrinos de desalcaldes de puerto plata water hermosa estos son eide igualdo sobre el debido proceso que debe seguirse a cada uno está dijo que solamente las personas que sean confirmadas sobre el caso falcón son los que van a ser juzgado a través del ministerio público gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte nos veremos en un próximo vídeo